¡Bien! Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente chicos ¡Licencia psiquiátrica! ¡Licencia psiquiátrica no! Primero lo que tienen en caso de los que van a suscribir Le van a dar a la campanita Bien chicos, hoy vamos a continuar con nuestro episodio del Road to Miss Universe Vamos a seguir estudiando a las chicas de la Euro, chicos Vamos a estudiar a las chicas de la Euro, porque las chicas de la Euro eran las que dejé para atrás Porque me aburren a veces, chicos, las chicas de la Euro Y este grupo me aburrió Y te pido que le digas a Papá Noel que me traiga la Barbie Bartender Y si no me la puede traer, que venga acá en mis explicaciones, ese viejo de mierda Vamos a ver, la chica de la France La chica de la Finland y la chica de la Germany Y chicos, vamos a arrancar por esas tres hoy, en este capítulo de Road to Miss Universe Pero ya llegando y prestándole mucha atención a las chicas que realmente valen la pena Como dije en el video anterior, porque ya cambió la organización, chicos Bye, bitch Así que bueno, vamos a apostar a que realmente haya minones Y no queden bofes, parlantes, que es un horror Así que bueno, chicos, vamos a arrancar con la chica de la Finland La chica de la Finland se llama Petra, esta chica Esta Petra se llama con un apellido impronunciable Pero bueno, Petra, ahí anda, sí Lindo cuerpo, alta, esbelta Pero, a ver, en el concurso parece que se le había explotado una bomba en la cara No sé qué le pasó a esta mujer A ver, y aparte me da muy híbrida Es como una sopa de limón, es un huevo sin sal, es una suela con mugre La peluca no la deja pensar, que se la lave Esta mujer, no sé, no sé por qué eligen esto, chicos La verdad, tipo, no sé, aburrida, me da como... Estoy acá, sí, soy linda, tengo linda sonrisa y soy toda blanca Vos con tu carita, así toda blanquita, tipo piñón fijo Sí, me quedé dormida en una almohada de talco Patetic No sé yo, está bien, no está mal, me da aburrida Pero bueno, me parece un tarro de mayonesa Es un, no sé Es más, el tarro de mayonesa tiene más sabor que la chica de Finland Pero bueno, bonita, bonita sí Pero qué más, qué te diferencia de las demás, mi amor Porque ahí son todas bonitas, supuestamente No pasa, pero supuestamente tendrían que ser todas bonitas Bueno, después chicos, France France se llama Florian Vasco Es una linda morena, es una linda morocha No me parece fea, me parece bien, no está mal, no está mal Son negros y son dos negritos, sacalos En serio, no me gusta nada Tiene como extremado cachete Me parece que la peinan con esas arañas galponeras Que tipo, no, no, no son beneficiosas para nadie Sí, no sé si es porque ahora viene Halloween y se disfrazan Porque tipo, qué es ese melocotón que tenés puesto en la cabeza, mi amor No sé qué están tratando de ocultar Qué está ahí, qué tienes, un chichón Te caíste, qué te pasó, no sé Bueno, buen cuerpo, camina bien No es de mis favoritas, igual de las morochas que hay Me parece que hay muchas negras más fabulosas y divinas Yo antes de tocarte un pelo a vos, Jenny Ayudo a un cieguito a cruzar la calle Con eso te digo todo Pero bueno, ustedes saben que France es como un clásico dentro de Miss Universe Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva organización Estamos todos en pelotas con esta nueva organización Es como que dicen, bueno, si queremos que haya chicas lindas Bueno, veremos, veremos qué pasa Porque siempre incluso se mete Porque hasta en la era Trump se metía gente patética, chicos No puedo creer, se metió la tía Miguel Podés Seguridad Estonia Una cosa horrible Brooke Magelanini Ay, que quemo, sí Ampule, chicos, que incluso ganaron Dios mío, qué vergüenza Así que no, no se hagan tantas ilusiones Si no sufrimos una alucinación colectiva Que puede ser producto de nuestro deseo A mí me pasó Realmente, no se hagan tantas Y me está, me estoy bajando las ilusiones con las mises latinoamericanas Porque estoy empezando a analizar de las chicas que fui estudiando en la World to Miss Universe Para hacer un top, el primer top predicción, sí De las chicas que yo veo que pueden llegar a quedar ¿Quiénes son? Del 20, un top 20 Pero qué me pasa Tengo que ir estudiando bien las más bonitas, sí Y no van a quedar todas las latinoamericanas ¡Paren todo! ¡Paren todo! Yo lo siento, yo sé que acá este canal es latino Casi latina, la mayoría Me van a matar algunos Nos tiró, nos tiró el coche de huevo Pero bueno, entremos a la realidad, sí Hay algunos que vamos a quedar afuera Vamos a quedar, Argentina queda afuera O sea, tipo, Argentina se tendría que quedar en casa No Directamente y llevar como un plafón de cartón Con la imagen de ella Y ahí, tipo, lo van arrastrando con un autito automático ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la virja Porque, no, es al pedo que vaya, mami O sea, para relleno, tipo, no sé Hacemos una chocotorta ¡Ay, qué diosa! Mirá cómo me luce la capa Chicos, la chica de Germany A ver, de las tres me parece que la chica de Germany Germany es como la más bonita para mí ¿Sí? Me parece como linda, es preciosa Tan rubia, tan linda de ojos celestes Ella, igual, me parece como flojo el contenido que va subiendo Esta piba es como que hace tutoriales para que la gente se maquille ¡Qué imbécil que sos! ¡Por favor! ¡Calma, calma, calma! Estamos viviendo en un mundo, mi amor Muy complicado Muy complicado Y que, la verdad, ver un tutorial Y que te ocupes de que la gente se maquille Como que no es el problema más Indispensable que tenemos Como para andar viendo videitos de YouTube Pesadillas, tenés que escuchar las pelotudeces que decís que no le interesan a nadie Ni tiene ninguna gracia, ni ningún remate Sí, es como la gente que ve predicciones del Miss Universo Por favor Es una broma pesada, ¿verdad? Bueno, ella es toda blanca Pero es diferente a Miss Finland Porque la blancura no le queda mal a ella Esto es bien nacer Es como toda blanca menos las cejas A ver, esperen, chicos, porque es impresionante Yo necesito dibujar a Miss Germany Ella tiene las cejas, ¿sí? Es lo único que no tiene blanco Entonces, tiene la carita, el pelo Y... Nada más Maquillada como una puerta La chica de Germany Sin embargo, ella cambió su maquillaje Y ahora ya prácticamente parece una mujer Pero bueno, arreglada me parece fabulosa, ¿sí? Me parece linda La vi ahí con Miss Colombia, incluso Las dos rubionas fabulosas Es imponente Es espampanante esta rubia Tiene como más onda Mucha más onda que la de Finland Yo me siento sumamente envidiada Sí, que parece que la van arrastrando Con todo el piso lleno de manteca Porque no sé Como que... Y bueno, que no venga más Pero esta me encanta Esta tipo de fila Se mueve Tiene cierto tumbao Por ser europea Tiene mucha personalidad A mí me copa A mí me parece que vos te dedicas al alcohol Pero bueno, vamos a ver qué pasa, chicos Vamos a ver qué pasa ¿A ustedes cuál les gusta más de esta tres? ¡Ninguna! ¡Ninguna! En el próximo top, a verga ¿A quién voy a meter? A Sudáfrica, seguro A Japón A Japón ¿Sí? Voy a ver Voy a ver a quién más Va a entrar en el trío próximo Chicos Obvio Los tríos a veces son necesarios Ustedes son swingers, mami A veces los tríos son necesarios Yo ya pasé esa época de trío Digo, ya está ¡Qué suerte! Mi cuerpo no da más No da más Y ya Puedo con uno Con dos Tipo me quedo desmayado Me agarro un paro Tocato respiratorio En un accidente cerebrovascular ¡Hija de pox! ¿Ah? No, no te entiendo ¡Hija de pox! No te entiendo, querido Lo que... ¡Hija de pox! Hay que decir la verdad Tampoco voy a decirte ¡Ay no! Yo te volteo acá Te hago un tour por toda la casa Porque la gente que te dice eso al final, chicos Pero media... Media mortona Media como un palomo muerto Papi, ¿qué pasa? ¿Por qué hablábamos de esto? Bueno, chicos ¿Qué tienen que hacer? Se van a suscribir Les van a darle a la campanita Y con este besito Sanadilla ¡Ay, chicos, por favor! Las organizaciones de los mises nacionales deben estar Que trinan Podéis decir Menos mal Porque Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Honduras Han elegido chicas lindas realmente Porque si hubiesen elegido por hablar nada más Estaban en el horno Así que bueno Por lo menos siguen teniendo chance Estas chicas que son fabulosas Están todas bárbaras, son divinas Se rompen todas de los juegos que están Así que bueno chicos Los adoro como la vaca del toro Chicos ¿Por qué insisten en verme sucia e impulca?